Si alguna vez viste las películas de este ogro verde, robusto y bonachón, acompañado por su fiel amigo El Asno, tal vez te interesará saber que lo más probable es que sus productores se hayan basado en una persona real. Escucha su historia a continuación. ¡Hurray! En el año 1903 nacía en Francia Maurice Dilette, un niño bastante inteligente que de joven ya era capaz de hablar hasta 14 idiomas. A sus 20 años de edad, Maurice comenzó a desarrollar una enfermedad que altera la hormona del crecimiento conocida como acromegalia, que conlleva llamativas deformaciones en donde se ensanchan los huesos, el rostro, el pecho, las manos, causando un intenso y permanente dolor en los huesos. Pero no solo tuvo que soportar un intenso dolor físico, sino que también un intenso dolor emocional, sin duda el peor, ya que la gente de su pueblo lo comenzaron a llamar por distintos apodos, a tal grado que se vio forzado a ir de su lugar de origen en busca de un maltrato menos doloroso en algún lugar lejano. Y aunque deseada estudiar derecho y ser abogado, terminó alistándose en la marina logrando de esa manera llegar a América, en donde por su extraño y fornido aspecto se convirtió en un luchador profesional y en toda una atracción para el espectáculo. Todo inició en Singapur en 1937 cuando por casualidad conoció a un luchador profesional americano llamado Carl Pogelo, quien lo animó a entrar en el mundo de la lucha libre, viéndole un enorme potencial. Y por qué no, pensó Tillet, debía aprovechar toda oportunidad que tuviera por delante y aquella no le sonaba del todo mal. Decidió probar suerte en el mundo de la lucha justo durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial y le fue muy bien. Ya en el ámbito de la lucha se le conocía con varios nombres, el monstruo o el ogro del cuadrilátero y el ángel francés, atrayendo cada noche a masas enteras dispuestas a pagar altas cantidades de dinero para verlo luchar. Tillet era un tipo especial que gustaba mucho a la prensa, era entretenido, divertido y un gran conversador. Logró el título de campeón mundial de lucha libre en mayo de 1940, manteniéndolo durante varios años hasta el día en que su cuerpo dejó de responder. Para el año 1945, Tillet ya no era el mismo ogro del cuadrilátero de antes. Se retiró de las luchas y comenzó un largo deterioro de su salud, que terminaría por llevarlo a la muerte en 1954 con tan solo 51 años, junto con su gran amigo Carpo Hielo, quien murió 12 horas después y fueron enterrados juntos. E incluso después de su muerte continuaron haciendo espectáculo al reproducir máscaras alusivas a su rostro. Dreamworks, por su parte, nunca ha confirmado que tomaran como referencia absoluta a un tipo de persona en concreto, pero cuando se les pregunta si Maurice Tillet fue el hombre que inspiró al personaje, tampoco lo desmienten. Si el video te gustó, por favor regálame un pulgar arriba y suscríbete al canal si quieres más videos así. Comparte esta información con tus amigos. Hay videos nuevos todos los miércoles y domingos. Recuerda que con este tipo de información, UDE despierta un poco más. Gracias por estar aquí y te espero en el próximo video. Hasta pronto.